Música Suerte de Inwinter acae, hay condejere por un momento Capital One en el pensamiento de joyer, de la gente y de Música 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 Pero ni venga, ya fue a prisa, es como a emita y villero Y tanto gente, anda coger, hace poco este pereño y morir Hoy me voy, se curunduía, es que siempre se ayudaba Se cohesente, quiero queaba, es como a emita y va a pego a morir Música Música Pelú no vas a más llamarte yema, pues te finalaré con agua Vete, salga, hume, y se está roba y te ma, jamás de semillas y de pendejere Hoy me haré tu pandeja, ya pañere, a través de mis sueños me pide, ey, ey Mier con los en huevo, pescara, juve, se está roba y te ma, lo ves a ser Música Amas que vas a un pe día y noche y pesado, ven a te saca, hume, lo ves no hay tareas, sin falta dos días Música Últimas palabras me iba como vos, pero se busquen van a ser conformados Y en esta semana me prometeba, nunca nos pedía su permese Música 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 Música